Como ven ustedes aquí, esto es un acta, se levantó el día 3 de abril del 2017 en la ciudad de Granada con el notario Álvaro Rodríguez Espinosa. Soy yo la compareciente y se procede a hacer la exposición delante del notario donde se dice que ese acta que estamos ahora viendo, lo que pretende es demostrar el beneficio que se puede obtener en un periodo determinado de tiempo mediante el trading. Este es un broker IG Market que es especialista en este caso en CCDs y se habla de que yo abrí la cuenta con un total de 5.479,75. Un total que he conseguido llevar, como se ve un poco más abajo, a la cifra de 18.276,72 euros a día 27 de marzo del 2017. Como ven, una fecha bastante cercana a cuando se publique este vídeo. Significa que la ganancia total de esa cuenta ha sido de 12.796,97. El notario lo que hizo fue acceder conmigo a la cuenta de IG Market, entrar en mi número de cuenta que está ahí cancelado, proceder luego a comprobar cuántos ingresos hice yo en la cuenta. En este caso, la cuenta, por tanto, partió de esas dos aportaciones. Una en el mes de mayo por 2.411 euros, la otra en un entorno de 3.000 allá por el mes de agosto del 2016. La suma de ambas arrojan 5.479,75. Y a partir de ese momento yo intenté primero con la pequeña cantidad de 2.400 subir la cuenta, pero me di cuenta que iba a ser muy complicado, muy difícil y a un euro pues iba a tardar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis alumnos siempre que cuando hagan DAX, que es uno de los instrumentos financieros posiblemente más complicados de tradear, sí que es verdad que es de los que más dinero producen, les animo a que empiecen con poco riesgo, es decir, con un euro. A partir de tradear con un euro hay que pasar a tradear con 5 euros y más adelante es cuando ya se tradea a 25 euros. ¿Qué conseguí? Pues empecé primero mi cuenta ya allá por el mes de agosto y dándome cuenta de que había sido bastante complicado levantarla desde una cifra tan pequeña, pues empezar con un euro poquito a poco, luego 5, luego 25 y se ve además como el propio notario se percibe que en el último mes de operativa es cuando las cifras ya alcanzan una categoría bastante considerable. ¿Por qué? Porque es a partir de enero cuando ya empiezo a tradear a 25 euros. Así que la ganancia es exponencial y lo que tanto trabajo me había costado en los primeros meses empieza a surtir efecto a partir del mes de enero que el trading es con más apalancamiento y es ahí donde está la magia precisamente de lo que hacemos nosotros. Voy a ir pasando el documento para que se pueda ver todo el acta notarial en la cual pues se da fe de cómo el propio notario va pasando a través de la página web de IG Market, cómo entra en mi cuenta, cómo va mirando en cada momento todo aquello que se ingresó. Aquí aparece que el 24 de mayo se ingresó 2.411 y el 30 de agosto del 2016 se procede a una cifra de 3.068,75. Cómo entra en la zona de historial, cómo ve todas las posiciones anteriores en las que he entrado, pues sobre todo para comprobar que no había habido ningún otro ingreso. También se va al informe detallado de ProRealTime que solamente me lo da por un solo mes pero en el cual se ve ya que desde el 23 de febrero al 27 de marzo se ha generado una ganancia solamente en ese mes de 6.198,40. Para aquellos que no sean o sean neófitos en el tema del trading hay que decir que es normal que en la medida en que más dinero tienes en la cuenta y que puedes absorber un mayor apalancamiento, también es verdad que se gana más dinero si sabes cómo hacerlo. En este caso pues las posiciones ganadoras o mi ratio de ganadoras era de un 80,67. Aquí vamos a seguir pasando y vamos a ir viendo cómo todo el acto pues refleja en este caso como el 24 de mayo tuvimos ese ingreso de 2.411 euros como voy pasando y bueno pues no consigo subir la cuenta con tan poquísima cantidad. Como el 30 de agosto procedo a ingresar 3.068,75 ya con esa cifra del entorno de 5.000 y pico se convierte en más fácil incluso con un euro poder hacer la operativa y aquí está el anagrama donde se ve el último mes las ganancias y las pérdidas que fueron de 6.198,40 con un ratio de un 80,67% de beneficios. Como digo esto he querido un poco mostrarlo más que nada aquí ya se ve el día 27 de marzo como la cuenta ha llegado a 18.276 y el notario certifica que no ha habido ningún ingreso por mi parte y que el dinero por tanto ha salido de los mercados financieros y de mi operativa bursátil arrojando una cifra un poco superior a los 12.000 euros de ganancia. Esta cuenta como digo se abrió en mayo, la he certificado en el mes de marzo pero tal vez lo más llamativo de la misma es que no la he tradeado todos los días. Ha sido una cuenta no tradeada diariamente. Si nos vamos al broker IG Market y entramos en la zona donde podemos ver el historial y los extractos aquí vamos a ver cuántos días he tradeado yo la cuenta. Al pasar el cursor y contarlas todas me dispara una cifra de 81 días. 81 días desde que se abrió la cuenta en el mes de mayo allá por el 24 del 2016 vamos bajando un poco, vamos bajando y se va viendo como por ejemplo en verano pues prácticamente no operé porque en verano no suele ser época de operativa me voy un poco a noviembre, un poco a diciembre, en diciembre vuelvo a parar en el entorno del día 15 vuelvo a hacer operativa a partir del 10 de enero y ya sí que es verdad que a partir de el 23 de enero empiezo a hacer una operativa un poco más fuerte también porque ya empiezo a hacer DAX a 25 euros y esto me permite por tanto el poder hacer una operativa con unos resultados mucho más vistosos. Es así como consigo llegar prácticamente al día 27 de marzo del 2017 y ya en esas fechas ya sí que podemos decir que alcanzo la cifra que habíamos comentado que es la cifra de los 18 mil euros, 18 mil y pico que es con lo que ya la cuenta pues empieza a tener otra gracia y se puede operar de otra manera. He querido mostrar esto porque hay mucha gente que se desespera y que pretende llegar al trading ganando deprisa y corriendo cuando son novatos. Yo postulo el trading en sus inicios sobre todo como un plan B, considero que es un plan B porque nos va a permitir tener un sueldo extra que se puede conseguir en una mañana haciendo DAX en cuestión de hora y media aproximadamente o dos horas máximo pues alguien se puede sacar un dinero bastante simpático para organizarse una cuenta como la que yo estoy mostrando. Se empieza como un plan B y luego si eres bueno, si eres rutinario, si sabes hacerlo, si eres capaz de gestionar tus emociones y sobre todo si tienes muy buena gestión monetaria es cuando podrás pasar de tener un plan B a pasar a un nivel superior. ¿Por qué he querido mostrar esto? Bueno pues porque hay muchos alumnos que a veces se desesperan y sobre todo también gente que viene al trading planteándose que el trading va a ser rápido y ligero y en dos días, en tres días voy a estar yo aquí ganándome mi sueldo. No, cuando eres novato hay que empezar despacio. Cuando eres novato tienes que subir tu cuenta, tienes que empezar con un poco apalancamiento e ir subiendo el apalancamiento cada vez más en futuros con más contratos y en los CFD también con más contratos y pasando de índices o de instrumentos financieros de menor valor a índices o instrumentos financieros de un mayor valor. Es así como lo haría un trader. En la medida en que luego eres consistente, rutinario, que eres capaz de mantener mensualmente cuotas como las que yo he ganado en el último mes, pues entonces te planteas que puedes ganar bastante dinero, que es factible y hasta porque no podrías hasta dejar tu trabajo. Pero esto no es un camino de hoy para mañana. Es un camino que se empieza poquito a poco y que requiere tiempo. He querido mostrar también la cuenta porque muchas personas a veces siguen siendo difidentes. Piensan que los traders no existimos o simplemente porque imparto cursos de formación no gano dinero en bolsa. Eso es una falacia, no es verdad. Las personas que nos dedicamos a la formación habrá de todo, habrá quien gane y habrá quien no gane. Pero tanto si ganas como si no ganas, como si te dedicas al real o como si no lo haces. Creo que los formadores son muy válidos porque puede haber alguien que a lo mejor no sea bueno haciendo trading, pero sea muy bueno formando en trading. Y también puede haber formadores como yo que somos rentables en trading y que también enseñemos a formar en trading. Por tanto, creo que el tema está en encontrar un mentor, en encontrar a alguien en quien confiar a alguien, que te ofrezca los métodos, las herramientas para aprender una buena estrategia de trading, para que vengas seguido, para que vengas controlado, para que puedas plantearle preguntas a tus profesores y a partir de ahí pues si eres rentable y vas poquito a poco, pues es un camino muy bonito. Yo no dejaría ni un solo de los días en los que he hecho trading y en los que me he formado. Sigo formándome porque creo que todavía tengo que aprender y como digo este es un mundo maravilloso que lo único que puede conseguir es cambiarte la vida, cambiarte la vida y darte libertad si realmente sabes hacerlo. Así que seas pintor, seas ingeniero, seas un comerciante de una pyme, seas un autónomo, seas un estudiante, seas un ama de casa, un jubilado o un chico con expectativas o un trabajador funcionario, seas quien seas, el trading es la profesión más democrática del mundo y lo que se requiere es solamente aprender. Si aprendes y por supuesto eres bueno y tienes las habilidades para hacerlo, porque no, puede ser un camino como otro cualquiera. Y si tengo que confiar más en la lotería o en el trading os aseguro que prefiero confiar en el trading que en un décimo de lotería donde las estadísticas no juegan a mi favor, pero en el trading sabiéndolo hacer las estadísticas juegan a tu favor. Así que espero que con este vídeo pues por lo menos veáis que una cuenta pequeña se puede subir a una cuenta bastante interesante y a partir de aquí pues simplemente a tradear. ¿Por qué no? No dejes de visitarnos en nuestra página web donde podrás mirar los cursos que tenemos en este momento, cuáles son los que todavía disponen de plazas y cuáles no. Y también te animo a que te registres en esta parte luminosa en la que ahora hemos puesto o en este banner que tienes aquí porque vamos a regalar un curso de bolsa gratuito. Un curso de bolsa gratuito que bueno que es un curso bastante interesante de casi tres horas en el que vais a poder aprender pues bastantes conceptos. Va a estar muy interesante lo que vais a ver. Tras rellenar tus datos pasarás a esta página en la que pinchando aquí pues podrás acceder al curso online que verás que bueno tiene casi creo que son cinco módulos en el que se habla pues de qué es la bolsa, la función de la bolsa, dónde podemos invertir, renta fija, renta variable. En un segundo módulo se hablan de los tipos de inversiones, de la diferencia que hay entre las acciones y los demás instrumentos financieros, cuál es la seguridad que tenemos al invertir, qué papel tiene la inflación, las comisiones de la bolsa, un primer acercamiento a los brokers. También hablamos de los tipos de inversión, de cómo ganar dinero en la bolsa a largo plazo, ganarlo a corto plazo, las diferencias entre invertir y especular, dónde podemos hacer trading. Hablamos de la importancia que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las emociones en la inversión, la fiscalidad, vender y comprar, hablamos también del análisis técnico, del chartismo, del análisis fundamental, de por qué operar por internet o operar por teléfono, también un poco más sobre brokers y por último algo de operativa para que podamos ver cómo se puede ganar dinero haciendo trading y de esa manera pues también un vídeo en el que os cuento un poco por qué considero que el trading es una profesión que deberíamos de tomarla como eso, como una profesión a la que deberemos de aspirar y también por qué considero que es la más democrática del mundo. Al pinchar en el link donde lo hemos visto pues vais a pasar a una zona en la que vais a poder ver todos estos módulos y también vais a poder ver los webinars en los que hallaréis pues toda la información de lo que viene a ser luego, ya veremos, viene también la contraseña para que la podáis meter y de esa manera acceder a este curso online básico de bolsa, pues más que nada para que vosotros empecéis también a conocernos un poco y podáis conocer con la profesionalidad con la que tratamos todos los temas. Aquellos que deseen saber más sobre el broker IG Market solo tienen que venir a la pestaña Broker, buscar IG Market, venir e investigar un poco, aquí viene pues la explicación de qué broker es y es donde yo hago los CFDs normalmente y para abrir una cuenta en real y que les den una demo por al menos unos 15 días más otros 15 días más, pues bastaría con entrar en esta zona siguiendo todo desde la página web de Trading y Bolsa y pueden acceder a lo que es el broker en CCDs IG Market, que como digo se hace desde la pestaña Broker y les indicó pues les aconsejaría que se leyeran toda la información, no solamente de IG Market sino hay muchas otras personas que también me piden información sobre los demás brokers y aquí están Ninja, está MP, está Hanseated y por último está IG Market que es en este caso la cuenta que he llevado a acotejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!